Ven mi morena, vamos a bailar. Ven mi morena, vamos a gozar. Morena si quiere ir a bailar, que ya la rumba va a comenzar. Oye, traemos la cinta para tejer, hacemos un túnel para pasar. Morena si quiere ir a gozar, que ya la rumba va a comenzar. Oye, ven mi morena, vamos a bailar. Ven mi morena, vamos a gozar. Morena si quiere ir a bailar, que ya la rumba va a comenzar. Oye, traemos la cinta para tejer, hacemos un túnel para pasar. Morena si quiere ir a gozar, que ya la rumba va a comenzar. Oye, ven mi morena, vamos a bailar. Ven mi morena, vamos a gozar. Morena si quiere ir a gozar, que ya la rumba va a comenzar. Oye, traemos la cinta para tejer, hacemos un túnel para pasar. Morena si quiere ir a gozar, que ya la rumba va a comenzar. Oye. Que linda es la cinta, esta que vamos a tejer. Que linda es la cinta, esta que vamos a tejer. Que linda es la cinta, esta que vamos a tejer. Que linda es la cinta, esta que vamos a tejer. Ecosanovista, mi pueblo venga a ver Vente clave, echa un canto a tu bandera Para llevar el Edén a la reina santiaguera Qué linda es la cinta, esta que vamos a tejer Qué linda es la cinta, esta que vamos a tejer Ecosanovista, mi pueblo venga a ver Ecosanovista, mi pueblo venga a ver Vente clave, echa un canto a tu bandera Vente clave, echa un canto a tu bandera Para llevar el Edén a la reina santiaguera Para llevar el Edén a la reina santiaguera No hay novedad, no hay novedad Arriba mi pueblo, no hay novedad Novedad, no hay novedad Arriba mi pueblo, no hay novedad Novedad, no hay novedad Arriba mi pueblo, no hay novedad No, 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 no Hoy fue que yo vine a ver que los muertos se enterraban Yo creía que lo llevaban a la cantina bebé La noche se ha puesto oscura porque nos vamos a alumbrar Con una penca de guano llegaremos a salvar La noche se ha puesto oscura aunque nos vamos a alumbrar Con una penca de guano llegaremos a salvar Adiós mis amigos ya nos vamos a retirar Hasta el año venidero que nos vuelvamos a encontrar Hasta el año venidero que nos vuelvamos a encontrar El año que viene si no hay novedad El año que viene si no hay novedad Yo reuniré mi tumbero volveremos por acá Yo reuniré mi tumbero volveremos por acá Adiós mis amigos ya nos vamos a retirar Adiós mis amigos ya nos vamos a retirar Hasta el año venidero que nos vuelvamos a encontrar El año que viene si no hay novedad El año que viene si no hay novedad Yo reuniré mi tumbero volveremos por acá Yo reuniré mi tumbero volveremos por acá El año que viene si no hay novedad Yo reuniré mi tumbero volveremos por acá Yo reuniré mi toweroails QueSilvera volveremos por acá Yo reuniré mi tibero volveremos por acá